He recibido una pregunta muy, muy distinta a las que suelo recibir. Una pregunta sobre escuchar. Ese verbo que tanto necesitamos, pero que no es tan fácil de practicar. Y no es fácil de practicar porque escuchar significa gastar de nuestro tiempo, de nuestro entendimiento, incluso de nuestras prioridades, para abrirnos a la otra persona. Y por eso quiero compartir con ustedes algunas pistas sobre cómo podemos practicar mejor esa obra de arte y de amor que es la escucha. Me inspiro en primer lugar en los múltiples comentarios que ha hecho el Papa Francisco sobre la necesidad de escuchar. Creo que no traiciono su pensamiento si digo esto. Escuchar es la manera actual de acoger. Escuchar significa acoger. Entre las obras de misericordia tradicionales se mencionaba siempre dar posada al peregrino. Esas obras de misericordia hacen referencia a un mundo muy distinto al nuestro. Por ejemplo, el mundo de los nómadas en el desierto. Y por supuesto que en el mundo del desierto, dar posada al peregrino marca la diferencia entre la vida y la muerte. Imaginémonos en esas inmensas soledades, en esos sequedales terribles, no acoger a una persona significaba condenarla a una muerte espantosa. Pero algo parecido es lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Muchas personas están sedientas de atención, de comprensión. Necesitan una luz, pero sobre todo necesitan ser recibidas. Y es el primer pensamiento que quiero compartir. Es decir, la escucha está profundamente conectada con la acogida que damos a las otras personas. Y acoger implica muchas cosas. Implica renuncias, pero implica también sabiduría. En efecto, la persona que acogemos no viene simplemente a refugiarse, aunque quizás es el pensamiento que tenga, sino que nosotros podemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo queda esa persona? Esa persona que ha sido acogida. Concretamente estoy pensando en el ejemplo impresionante de Santa Catalina de Siena. Dice la biografía de ella, nadie se acercó a ella sin volverse mejor. O sea que el verdadero acoger no solamente es recibir a la persona, sino ayudar a que esa persona sea mejor. Y por eso, los dos actos fundamentales de la escucha son los que podemos llamar la escucha primera, que es sobre todo receptiva, y luego la escucha segunda, que es la escucha interactiva. Y si uno aprende a practicar esas dos formas de escucha, yo creo que uno mejora mucho en este verbo. escucha receptiva y escucha interactiva. Porque no se trata solo de convertirse en un refugio, se trata de convertirse en una oportunidad en la vida de la persona. Hablemos entonces de la escucha receptiva. Es la que usualmente uno asocia con este verbo. Escucha receptiva es, por ejemplo, cuando alguien necesita desahogarse y encuentra en nosotros una persona que le da tiempo y le da atención. Esa es la escucha receptiva. En la Biblia, el profeta Ezequiel nos da un testimonio de esta forma de escucha cuando él fue como transportado en espíritu a los que estaban desterrados junto al río Kebar. Y dice el texto de la Escritura, estaban tan desolados que durante siete días guardé silencio. Podríamos decir que el profeta estaba en actitud de escucha receptiva. En esa forma de escucha no hay muchas intervenciones. Es simplemente facilitar que la persona pueda sacar de su corazón lo que le pesa, lo que le duele, lo que quizás ha estado mucho tiempo haciéndole daño. La escucha receptiva es el primer grado de escucha y tiene tres condiciones fundamentales. Darle a la persona atención, darle a la persona tiempo y darle a la persona empatía. Atención. La persona ha de sentir que tiene a alguien que no le está hablando a una piedra ni a una silla. darle atención que nuestra actitud corporal, que nuestra disposición, nuestra mirada muestren que efectivamente estamos atentos a lo que estamos recibiendo. La escucha receptiva requiere tiempo que tal vez es lo que más nos cuesta. La escucha receptiva implica que muchas veces uno tiene que posponerse porque todos tenemos cosas más o menos urgentes que tendríamos que hacer. Entrar en la escucha receptiva por eso supone un posponerse. algo muy semejante a lo que le sucedió al buen samaritano. Claro que él hizo mucho más que escuchar. Se bajó de su cabalgadura, atendió a aquel hombre que había sido atracado, etc. Pero quiero destacar sobre todo eso de cambiar mis planes, cambiar un poco mis prioridades, alterar mi agenda para darle atención y para darle tiempo a la persona. Se necesita un poco de empatía que no significa que uno esté de acuerdo con todo. Empatía que uno puede desarrollar haciéndose interiormente esta pregunta. ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que le talla? ¿Qué es lo que echa de menos esta persona? Y en la medida en que interiormente nos vamos haciendo esas preguntas, nuestra atención se hace mucho más enfocada, nuestro tiempo se hace mucho más valioso a los ojos de la persona que nos habla, y también hay una conexión cordial, una conexión de corazón a corazón, atención, tiempo y empatía los elementos fundamentales de la escucha receptiva. De una manera muy suave, no tiene que ser algo demasiado marcado. No es necesario que para pasar de la escucha receptiva a la escucha interactiva le digamos y le damos a la persona bueno, aquí termina el proceso de escucha receptiva, ahora voy a proceder a la escucha interactiva. No. La escucha interactiva ¿cómo empieza? Empieza con alguna pregunta que le ayuda a la persona tal vez a decir un poco más o a tener una perspectiva más amplia. la escucha interactiva. La escucha interactiva es muy valiosa porque muchas veces la persona la persona misma ni siquiera alcanza a darse cuenta del alcance de lo que está diciendo. el principio fundamental de la escucha interactiva que es un proceso es ayudar a que la persona camine pero camine no sola sino acompañada por la persona que la escucha. En la escucha interactiva tiene que darse un proceso que va de la simple empatía a algo más profundo que en algunos casos puede llegar a ser un auténtico cambio de rumbo. Voy a dar un ejemplo. Pensemos en una persona que le ha ido mal en su matrimonio. Mal. Si esa persona pide ser escuchada seguramente en la fase de escucha receptiva lo único que va a decir son cosas malas de su pareja o de su ex. Va a decir una cantidad de cosas malas. Esa es digamos eso es lo lógico en medio de la circunstancia eso es lo lógico eso es lo que sale. Y luego empieza la escucha interactiva muy suavemente con alguna pregunta. Eso te ha pasado varias veces ¿qué te dijo él? Por ejemplo que sea una mujer la que esté hablando ¿qué te dijo él? ¿tú qué le respondiste? Esas pequeñas preguntas ya inician una interacción pero esa interacción repito es un proceso que puede llevar por ejemplo a un descubrimiento muy interesante ah pero entonces tú dirías que realmente hubo de parte y parte ¿cierto? Y la persona dice sí sí la verdad sí fíjate que la persona empezó solamente desahogándose pero a través de un caminito suave de preguntas llega a descubrir cosas que no veía no solamente a descubrir más de la magnitud de su dolor sino llega a descubrir mejor cuál es también su parte de responsabilidad porque finalmente lo que quiere la escucha interactiva es eso quiere pasar de la perspectiva completamente subjetiva a una perspectiva un poquito más amplia un poco más objetiva la objetividad perfecta no es algo que podamos decir que lo vamos a lograr siempre o que no sabemos si lo vamos a lograr pero es moverse en esa dirección es no dejar a la persona solamente rumiando su dolor su preocupación o sus sueños es una especie de confrontación pero suave una confrontación suave y muy empática que va llevando a la persona hacia la realidad y la realidad no es solamente lo que yo sienta lo que yo piense lo que a mí me afecte sino que es mucho más amplia entonces la palabra clave en la escucha interactiva es el proceso hay que tener cuidado sin embargo que ese proceso esté guiado por un criterio de verdad y por un criterio de caridad sin separar estos dos criterios un criterio de verdad quiere decir que no se trata de imponerle mi punto de vista no se trata de imponerle lo que le hace responsable sino se trata de lograr una visión más completa más justa más verdadera y tiene que haber caridad porque finalmente lo que estamos buscando es un bien para la persona y por eso tiene que obrarse con mucha sabiduría en la escucha interactiva teniendo presente cuál es el paso que la persona puede dar pensemos por ejemplo en esto pensemos en una persona que está viviendo un proceso de duelo la persona ha perdido por ejemplo a su papá y habla y cuenta cosas muchas de ellas dolorosas de lo que vivió de lo que le agradó de lo que le duele en su proceso de elaboración de duelo muy importante yo estoy escuchando a esa persona supongamos en inicio el proceso de escucha interactiva y entonces yo llego a una conclusión la conclusión es ese dolor se va a superar eso puede ser cierto y de hecho la inmensa mayoría de las personas después de vivir sus procesos de duelo pues superan ese dolor que han padecido o sea que efectivamente sí se va a superar nadie lo duda pero observa una cosa ¿qué tal si esa persona está en proceso llamémoslo así de compartir su dolor es la primera vez que logra hablar del dolor de haber perdido su papá y yo a toda costa decirle no esto se va a superar hay un momento en el que uno siente que aunque es verdad que eso se va a superar esa afirmación carece de toda caridad ese no es el momento para decírselo entonces la escucha interactiva tiene que estar marcada por la verdad y por la caridad y por eso tiene que estar marcada por una virtud preciosa la prudencia o sea que la pregunta que tiene que acompañarlo a uno en la escucha interactiva es ¿cuál es el bien que yo puedo aportar en este momento en esta vida? ¿cuál es el paso que esta persona puede dar en este momento? esa es una escucha interactiva por último tengamos en cuenta que los frutos de un buen proceso de escucha siempre implican dejar puertas abiertas puertas abiertas en el sentido de que muchas veces las personas van a tener que hablar con nosotros así como nosotros también tenemos que hablar con otras personas van a tener que hablar con nosotros más de una vez y por eso la escucha interactiva debe quedar de alguna manera abierta en el fondo es como decirle a la persona darle la certeza de que puede contar con nosotros bien practicada la escucha es una preciosa obra de caridad una auténtica obra de arte y de amor como decíamos al principio y es algo que puede profundamente cambiarle la vida para mejor a muchas personas porque la herramienta fundamental de lo que hoy los psicólogos llaman una red de apoyo la herramienta fundamental es la escucha dicho de otra manera la persona que cuenta con quien hablar tiene muchas menos probabilidades de cometer errores de los que luego se va a arrepentir o errores irreversibles así que es una hermosa obra de arte y de amor que con la ayuda de Dios podemos ir desarrollando y es mucho el bien que podemos hacer y precisamente en la medida en que es una obra de arte y de amor si la vivimos así en Dios tendrá por supuesto un costo ya lo he dicho varias veces un costo en términos de que uno tiene que cambiar su agenda tiene que salir de sí mismo tiene que posponerse tiene un costo pero no será un costo de destrucción de devastación o de amargura para nosotros sino que será un costo que da fruto un esfuerzo que da fruto un esfuerzo que permite que nosotros mismos los que estamos escuchando crezcamos como personas porque no cabe duda que en la medida en que damos esta clase de pasos en la medida en que tenemos en que asumimos ese riesgo de amar que en el fondo es lo que está aquí en juego nosotros mismos crecemos como hombres como mujeres crecemos como personas humanas crecemos en el sentido de madurez psicológica y crecemos también en el sentido de la madurez cristiana que Dios nos bendiga Él que siempre está tan dispuesto a escuchar nuestras súplicas Amén 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 Amén